y qué pasa chavales bueno estaba preparando cosas para las cosas que necesito para el próximo vídeo y ya estaba yo fíjate que me estaba yo acordando de algunos comentarios y bueno la polémica que ha levantado el vídeo este de el último vídeo este que ha sacado la señora la señora Irene Montero y con el tema de del maltrato de con las las referencias las referencias que ha hecho que es que bueno o sea ha hecho referencias a un stream de chocas de uno de los streamers más bueno relevantes famosos luego también ha hecho referencia a una entrevista de pablo motos y luego también a un a un jugador de fútbol que ha resultado o que resultó salir absuelto o sea de los cargos de de maltrato y tal y es que luego te enteras es que luego te enteras de que de que puñeta que o sea te has gastado un millón de es que vale un millón de euros el anuncio ese que ha hecho te o sea te has gastado un millón de euros en o sea en en un en un spot publicitario que a mi modo de ver o sea tanto el chocas como creo que pablo motos también ha dicho lo suyo o sea has utilizado información lo que te ha dado la gana lo ha cogido y además lo además lo lo has tergiversado le le has dado la vuelta le has dado la vuelta lo ha sacado de contexto del contexto en el que estaba lo ha sacado de contexto y y bueno es que a ver o sea tú has creado un ministerio o te han dado un ministerio porque no lo has creado tú a tito lo han dado te lo dio tu marido cuando cuando mandaba algo te dio un un dineral una porrada de dinero y a lo único que tú te has dedicado sinceramente y yo yo soy un un gran defensor de las libertades de la mujer es más yo me llevo muy bien con todas las mujeres muy bien y ojo y no veo cuatro al día o sea yo con el tema de las bodas pues yo trato al mes pues igual con cientos de personas con cientos de personas y yo lo veo en las bodas y los veo los veo sobrios y también los veo ebrios los veo en los dos estados y oye la gente se lo pasa bien los chicos se lo pasan bien las chicas se lo pasan bien se llevan todos muy bien entre ellos o sea es que o sea pretendes crear una legión de mujeres que o sea que nosotros por él o sea yo por el simple hecho de ser hombre y tener un pene o sea ya soy un maltratador soy un violador soy o sea vamos a ver vamos a intentar dejar de meterle el miedo a la a la gente porque eso es meterle miedo a la gente de hecho yo me acuerdo de una vez de que llegué de un reportaje de hacer una boda llegué al barrio que serían las sobre las tres tres y media de la mañana cojo mis bártulos del coche mi mochila con los equipos fotográficos mi maletín con el ordenador voy para casa y en y a lo de y bueno y cerca de casa en la esquina habían dos chicas y claro las chicas cuando me ven a mí pues como que como que tenían como miedo no y claro yo de la manera que las mire me las quedo mirando y les digo no no les dije tranquila chicas que soy fotógrafo de bodas y vengo del trabajo no os preocupéis y una hizo así menos mal qué susto o sea no lo que tú te tienes que preocupar en vez de gastar de en vez de gastarte mi dinero y el dinero de muchos hombres a los cuales tú le estás poniendo el estigma que por el hecho de tener un pene ya son violadores o maltratadores porque eso es lo que le estás metiendo a las cuatro que te siguen porque son cuatro las cuatro que te siguen porque el resto el resto de mujeres el resto de chicas pues son trabajadoras responsables autosuficientes y no están por las chorradas que vas metiendo tú en la tele lo que tienes que mirar que para eso está tu ministerio lo que tienes que mirar es que yo he leído hace nada en los periódicos que es que resulta que quieren bajar quieren hacer más suaves más suaves las leyes y las condenas para los maltratadores los abusadores los violadores y quieren rebajar las condenas que quiere sacarlos de la cárcel eso es lo que queréis sacar sacar a todos los putos violadores de mierda de la cárcel que se pudran esos hijos de puta en la cárcel es eso sí que se tiene que poner la cárcel vale ya tú lo que tienes que vigilar y conseguir es que cuando una chica o una mujer vaya por la calle no tenga que estar no tenga que andar de noche con miedo y si oye pasos por atrás que no tenga miedo eso es lo que tienes que vigilar y lo que tienes que preocupar que de lo que tienes que preocuparte de eso vale y ahora bueno voy a seguir preparando el siguiente vídeo